bienvenidos en esta ocasión voy a estar poniendo el convertible de un pt crucer año 2006 y esta etapa esta lona está como dice esta capota le queda a todos los carros año 2004 al 2008 o todo este modelo queda la misma etapa el mismo la misma capota a todos esos años del 2004 2008 no voy a estar cambiando este convertible como ustedes pueden verlo está roto ahí y aquí está roto también y estaba viendo yo de que aquí le falta un plástico aunque aquí viene aquí venía lo único que estaba suelto este plástico va con tornillos ahí soy yo lo voy a estar poniendo pero ahí va con tornillos y otra cosa que estaba viendo yo es de que este aparte de que le falta ese plástico este este está flojo siempre siempre que les doy a que les estoy queriendo dar a entender con esto siempre antes de nosotros poner un convertible tenemos que revisarlo y que todas las partes de impuesta que no falte ninguna parte y si están flojas pues ya hacer hacerle saber a la persona indicada que faltan partes o que están flojas algunas partes y ok después de haber dicho eso lo que sigue después de esto es desarmar lo de aquí enfrente yo siempre pienso a desarmar los de enfrente siempre y así me lo llevo poco a poco poco a poco desarmando todo esto porque aquí lleva unos de swap y hasta le quito esto y de esta forma llegar hacia la parte de atrás la parte de atrás por lo general por lo general no todo el tiempo pero por lo general es lo último que yo desarmo después de haber dicho esto lo que voy a hacer es empezar a ahora les quería mostrar algo más quiero mostrar la 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 tapa para la capota aquí la tengo y aquí está la capota este la capota es el mismo color sale mucho mejor comprar las hechas porque siempre por lo general se compran hechas es muy difícil hacerla y por muy bien de que uno la quiera hacer este si llueve demasiado fuerte este puede pasar el agua y aquí está garantizado de que el agua no pasa aquí está como viene el convertible viene bien protegido pero yo tengo que proteger el vidrio por cualquier cosa lo pone un plástico eso va a ser ya cuando haya quitado la tapa y esta le queda como les mencioné esta tapa esta lona les queda a todos los carros del 2004 al 2008 ese a ese modelo de carro les queda esta y aquí está es una marca robin robin es buena esa es buena marca un poco carita así pero buena marca soy voy a empezar a desarmar el carro a quitar lo que es la lona vieja y ahorita van a ver como el proceso que lleva para quitarse antes de empezar a desarmar carros tenemos que tener en cuenta de que o estar seguros de que el convertible trabaja y abajo está trabajando bien como el proceso que lleva a desarmar carros de los carros de los carros de los carros de los carros el convertible está trabajando bien eso me da a mi la pauta para seguir ahora si empezar a desarmarlo nunca instalen un convertible si un convertible está fallando y ustedes saben que está fallando nunca instalen el convertible nuevo sin estar seguros de que no se va a cambiar esa parte porque si digamos que no les sirven los amortiguadores o no les sirve el sistema hidráulico al carro y ustedes van a empezar a desarmar el convertible si no les sirve cuando la tapa ya está moldada la tapa vieja ya está moldada al carro al frame del carro ahora imagínense una tapa nueva que no está moldada le van a batallar bastante para cerrarla mi consejo es pueden quitar la tapa vieja así pero no pongan la nueva sin antes haber arreglado el detalle porque eso es lo más ideal esto es lo más conveniente arreglar el detalle para después o arreglar el problema para después poner lo que es el convertible nuevo eso es lo que voy a hacer yo es empezar a desarmarlo y empiezo a quitarle todos estos tornillos que ustedes ven acá este empaque lo voy a quitar y así poco a poco me la voy llevando y ustedes van a ir viendo como lo voy haciendo voy a poner esto por acá voy a empezar como les mencioné a quitar estos tornillos y estos tornillos es una punta de estrella y la punta de estrella es 15 esta es la punta que lleva ahí es una de estrella 15 y es 15 se me hace raro que la mayoría de carros llevan una moldura aquí tapando los tornillos y este tiene la marca pero no la lleva y veo que hay plásticos ahí como les mencioné anteriormente que están como quitados o están flojos como que si alguien lo quiso poner y lo empezó pero no le halló se arrepintió quizás de seguir avanzando de quitándolo después de haber quitado estos tornillos yo tengo que quitar este plástico lo único que ahorita quiero ver ciertas cosas ya quité este tornillo ahora lo que voy a hacer es quitar estos de acá los que lleva acá al lado tanto al lado derecho como al lado del motorista y ahorita voy a acomodar la cámara en siguiente posición una posición diferente para poder sacar la moldura esta esta moldura lleva tres tornillos lleva este empaque a la moldura este empaque va metido ahí en esa en esa abertura en ese espacio que tiene aquí la moldura esta moldura es de hierro y este empaque va ahí para poder sacar este hierro hay que quitarle tres tornillos yo nomás le quito dos el que va aquí y el que va aquí y ya me da espacio para yo poder despegar lo que es la tapa del hierro habiendo hecho eso o todavía tiene otro tornillo acá voy a sacarlo estoy queriendo colocar la cámara para ok para yo poder sacar esto tengo que sacar aquí tiene otro tornillo no me había fijado y ahora si ya lo quite todos los tornillos los estoy poniendo en este en este contenedor este contenedor tiene imán los tornillos no se caen y sirve de que así mantengo todo organizado para que no se me pierdan los tornillos ya quite esto ahora yo necesito despegar lo que es la tapa para despegar la tapa voy a valerme de voy a valerme de esta herramienta de esta tengo que utilizar un desarmador plano y ya lo tengo despegado y ya estando aquí yo puedo sacar ya la tapa del hierro ya la saqué voy a tener que quitar este plástico este plástico todo este plástico que ven así lo voy a tener que quitar porque tengo que desarmar cierta parte del techo tengo que quitar este cable también este cable lleva dos dos yerritos lleva estos dos yerritos que ustedes ven acá esos dos yerritos detienen el cable eso tengo que quitar esos dos yerritos son unos clic quiero ver si esto no está en el camino si se puede está en el mero camino eso lo voy a hacer hacia acá y ahora voy a quitar estos dos yerritos estos yerritos llevan dos puntitas usted le puede poner el desarmador en cualquiera de las puntitas ya sea en la puntita del lado de adentro de acá o de lado de afuera que es lo que estoy haciendo ahorita y ya saqué una y se las voy a enseñar como es aquí tengo una esta no la vayan a perder ni la vayan a quebrar porque son muy esenciales este se les puede salir el cable y si no lleva esta noten lo que puede pasar le voy a quitar la otra y les voy a mostrar lo que puede pasar miren ya se salió el cable y eso es lo que va a pasar si no lleva esta el cable se sale porque este cable va así así va el cable imagínense en el fuego del movimiento en el movimiento del convertible cuando se baja y se suba se sale esto y ya este puede entrar el agua puede entrar el aire porque esto para eso le sirve para evitar de que se que de entre agua o de entre aire lo que voy a hacer es quitar el otro lado y para quitar esto lleva como le mencioné lleva dos tornillos lleva tres pero no voy a quitar dos que es lo que hago yo primero tengo que quitar el empaque porque no puedo quitar el metal sin antes quitar el empaque y voy a quitar nomás la mitad del empaque no es la necesidad de quitarlo todo claro si 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 usted diría que es mejor quitarlo todo hágalo pero no hay necesidad algunos se sienten más a gusto quitándolo todo pues por ahí depende ya de cada quien por ahí lo que hago es levantar levantar esto esto está pegado y lleva unos espacios no vayan a perder esos espacios esos espacios son como el ajuste para el para el vidrio y lleva como tres empaques en cada tornillo ajustes estos son los ajustes que yo les mencioné estos van entre la barra esta y el hierro del convertible se los voy a poner acá para que no se no se vayan a perder y ahí están y ahora lo que yo hago es a despegar esto ya tengo despegado esta parte ahora lo que hago es saco el cable y te lo que hago la barra está que no se vayan a perder la barra está y la barra está en cada tornillo y en cada tornillo se vayan a perder Ya tengo quitadas las presas Cable Retainer Y ahora como esto ya no lo necesito Lo que hago lo bajo Y voy quitando la herramienta que no voy necesitando Ahora lo que voy a hacer Es tirar lo que es el convertible Hacia enfrente Lo tiro hacia enfrente Pero voy a quitar la cámara Porque de esa forma yo puedo seguirlo desarmando Lo tiro hacia enfrente El convertible Ok hasta allí Aquí lleva un velcro Voy a quitar este velcro Esto viene en el convertible Pero creo que voy a necesitar las dos manos Solo voy a poner esto acá Y paso yo a quitarle el velcro que les mencione Aquí está Aquí está Es este Es este el velcro Pero yo veo que como yo no lo voy a necesitar Lo puedo hacer cortar Para no estarle batallando Esto se despega Pero yo lo voy a cortar Todo modo La tapa trae uno nuevo Ahí ya lo despegué Lo corté Y voy a hacer lo mismo Al otro lado Cortarle el velcro Y así poco a poco Me voy llevando la tapa Hasta quitarla toda Ya tiré el convertible Hasta enfrente Y ya Después de ver Estaba así Lo que yo acabo de hacer Es esto Y tengo que quitarle Esos tornillos Que ustedes ven acá Acá está uno Acá está otro Y así tiene tornillos Lo que es de aquel lado A este lado Y voy a pasar a quitar Esos tornillos Eso es lo que se ve ahorita Voy a colocarla Después de yo Haber Haber Quitado Lo que es esto Los cables Tiré el convertible Hacia enfrente Y algo que yo hice Y sin darme cuenta Que la cámara No estaba grabando Lo que yo hice Es esto Este plástico Que trae aquí Viene con tornillos Dos Cuatro Trae cinco tornillos Aquí están los tornillos Estos tornillos Vienen así puestos Lo único que yo hice Y pensé que la cámara Estaba grabando Pero no estaba Fue Quitar estos tornillos Después de haber Quitado estos cinco tornillos El convertible Trae un Trae una cercha Esa cercha Pega acá Y después de pegar Esto lo agarra bien A que no se despegue En orden de yo Quitar el convertible Para yo poder Quitar el convertible Yo necesito Despegar esta cercha Porque es parte Del convertible Esta cercha Que está acá Necesito yo Despegarla Y si notan Ya la despegue Así puedo yo Seguir quitando El convertible Y noten Aquí trae otra barra Igual Igual O que hago yo Voy a pasar A quitar esta barra Es un plástico Es un plástico Yo lo voy a pasar A quitar Lleva cinco tornillos Y aquí tiene los tornillos Aquí tiene uno Voy a quitar este La que hice ahorita La primera de enfrente Es lo mismo Con el otro lado Con el otro lado Con el otro lado y ya tengo este lado quitado ya tengo este lado quitado y ahora hago lo mismo quito la sercha que viene con el convertible pero yo quitaré esto como está bien pegado yo para poner el convertible y lo voy a hacer ahorita para no batallar en orden de yo poner el combustible voy a quitar el techo es mejor voy a despegar parte del techo y el techo lo detiene esta, todos estos tornillos lo detienen y así va a ser más fácil porque estaba pensando yo de que yo puedo quitar quitar esto todo fácil quitarlo todo bien pero para ponerlo pueda de que se me haga un poco difícil ¿por qué? porque el convertible no va a estar estirado entonces yo primero lo que tengo que hacer es poner el convertible y después poner el techo voy a quitar esta parte y de esa forma pues a la hora de la puesta se me va a hacer un poco más fácil como le estaba mencionando es mejor que yo quite esto porque lo estoy desarmando bien fácil estoy viendo pero a la hora de la puesta puede que se me haga un poco difícil yo quito esto para que todo vaya bien y bajo la mitad del geliner quito la mitad del geliner esto está fácil, no está difícil ya tengo lo que es la mitad del geliner casi quitado no más necesito quitarle este plástico este es un plástico, no es metal yo quito este plástico y lo voy a poner por acá y tengo que quitarle dos tornillos más que detienen el geliner uno que va acá y tengo que quitarle dos tornillos más como lo mencioné no es que va acá y el otro este va acá este otro tornillo va acá es parte de geliner no, parte de los tornillos que detienen el geliner ya lo quite y el geliner ya se cae se cae habiendo quitado ya lo que es la mitad del geliner yo voy a pasar a quitar lo que es los lados o sea estos lados esta parte de acá del convertible eso eso es lo que voy a hacer ahorita quitar los lados este convertible lleva 5 rivets acá atrás de este empaque yo lo que tengo que hacer es quitar este empaque y para quitar este empaque no más lo voy a dejar ustedes ven lo que estoy haciendo ahí lo voy jalando poco a poco sin romperlo voy a poner la cámara acá y lo voy jalando este empaque lo tienen que poner así como lo están quitando para atrás eso ya aquí está el empaque este es el empaque ahora lleva 5 rivets y ahí están los rivets 1, 2, 3, 4, 5 yo tengo que quitar esos 5 rivets y voy a estar utilizando un chizo un cincel ustedes lo pueden quitar con un taladro con cualquier otro tipo de herramienta con que saquen esos rivets esa es la idea sacarlos ya saqué el rivet y ya salió la lata esta moldura yo la tenía que sacar porque si notan el convertible está aquí el material del convertible está aquí prensado va atrás de esa lata después de yo haber sacado este material todavía me falta una moldura que quitarle tornillos arriba saco el cable aquí está el cable este cable es el que va enfrente detenido con las partecitas de hierro yo saco el convertible tengo que quitarlo de este lugar y ya lo quité ya despegué lo que es el convertible de la parte esta de enfrente y tengo que hacer una cosa más el convertible está atorado o todavía tiene un plástico que lo está deteniendo este creo que es el último plástico que vamos a sacar y este plástico es el de la varilla de atrás yo voy a poner la cámara por acá y voy a quitar estos tornillos con cinco tornillos los que lleva también ya tengo quitados los cinco tornillos los voy a poner en el contenedor para que no se me pierda y ahora lo que sigue es voy a tirar el convertible hasta enfrente nada más porque tengo que cruzar lo que es la parte de abajo lo que es lo de atrás ya y para esto voy a mover la cámara y quiero mostrarles cómo está acá atrás acá atrás este convertible por lo general llevan unos aquí está desarmado parte ya pero este nomás va puesto ahí no es gran cosa nomás va puesto ahí este bordito que ustedes ven va dentro de este huequito que está ahí es así como va despego aquí esto viene con velcro nomás y aquí también está quitado esta cosa ya veo que está quitada quiero ver qué es lo que le falta aquí oh aquí es esto esto que ustedes ven acá esto va puesto acá adentro en esto quiero ver quiero ver esto a lo mejor les puedo ponerlo ahorita nomás para que te den una idea ok nomás les quiero dar una idea de cómo esto entra acá y es así si ustedes ven este piquito esto tiene un huequito ese huequito va a adentrar ahí es así como va ya lo quisieron quitar y a lo mejor no se dieron con valor de seguirlo quitando estos huequitos van en este piquito y eso es lo que tiene el convertible el convertible este no lleva grapa no va detenido con grapa va detenido con puro tornillo ustedes lo pueden ver ahí puro tornillo a todo alrededor por eso yo tengo que quitar esos tornillos cómo quito esos tornillos bueno los tornillos los tengo que quitar por el lado de afuera y que los puedo quitar por el lado de adentro también pero le voy a batallar un poquito más yo tiro el convertible así enfrente y voy a esta moldura esta moldura como les mencioné anteriormente venía quitada nomás venía puesta y estoy viendo de que esta también noten la jalo así y sale esta por lo general tiene que ir con tres tornillos uno dos tres tornillos lo mismo acá miren viene como que nomás se sale ahí está está afuera no necesitamos quitarla toda después de yo haber hecho eso lo que voy a hacer es sacar si con las molduras puestas yo no podía sacar el convertible hacia allá no no podía tirarlo hacia allá pero como ya está quitada la moldura ahora lo que yo voy a hacer es a quitar tirar el convertible hacia arriba y como lo voy a hacer esto bueno eso lo hago así pongo la mano acá lo empujo así y ya el convertible ya me da espacio aquí para yo poder quitar todos los tornillos y eso es lo que voy a hacer ahorita quitar los tornillos los tornillos que voy a quitar son estos que están acá no sé si lo están a ver ahí lleva tornillos a todo alrededor estos tornillos son los que voy a estar quitando y para ello automódo la cámara acá y empiezo quitarlos tenemos que ir moviendo todo lo que está en el camino quiero lo que está lo que está es lo que está es que se es que no así ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo hago para que lo puedan ver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 paja hasta lo quiebra pero tratamos de protegerlo el máximo que se puede este convertible esta etapa ya está lista para ponerse lo único que tengo que limpiar allá donde tengo la herramienta y tengo que echarle líquido al convertible al frame del carro ya está listo y ahorita lo empiezo a poner ahorita van a ver cómo se pone este tipo de convertible aquí ya tengo el convertible listo para ponerlo lo que voy a hacer ahorita es ir a traerlo y ponerlo acá y empezar a sornillarlo de atrás hacia frente los alemos con cuidado y tenemos que ir a bajar Hay ya como desconvertible Lo que voy a hacer ahora es Aquí Aquí lleva Dos clics, si se recuerdan Fue lo último que quitamos Lleva un clic acá Acá lleva dos clics Uno acá Un clic lleva, acá lleva un clic Y más abajito lleva un tornillo Aquí está el hoyo del clic Y aquí tengo el hoyo del tornillo Eso es lo primerito que voy a hacer Poner el clic Y poner el tornillo Voy a traer Cuando se compra la tapa, ahí vienen las instrucciones de cómo ponerla Si ustedes tienen cualquier duda pueden leer ese manual Pero no hay necesidad de verlo Lo confunde más a uno a veces Aquí está el hoyo del metal Aquí Y aquí tengo el clic Lo que yo voy a hacer Es agarrar el clic Y meterlo en el cebollo Y meterlo en el cebollo Y lo voy a hacer Y ahí ya quedó Metido el clic Ahora Lleva un tornillo No El clic va en el hoyo de abajo No va en este Porque este hoyo va de este lado O sea, el clic va en el hoyo de abajo Voy a sacar el clic Voy a sacar el clic Lo puse en donde no era Ya lo saqué Aquí es donde va el clic Aquí está el hoyo donde va Y lo voy a meter ahí Y ahí sí ya está puesto Y ahora esto va a venir así Sí, ahí está bien el clic Ahora más abajo Está otro hoyo Y ahí va un tornillo Este hoyo que está aquí Este hoyo va un tornillo ahí Los Angeles Y Orange County Classic Rock La Classic Rock La Classic Rock Station La Triple 3 Thursday Es just awesome To hear Three legs up One in a row Southern California Classic Rock 100.3 The Sound Voy a ponerle el tornillo Que vaya abajo Ahí ya puse el tornillo Ya puse el clic Y ya puse el tornillo Y paso a hacer lo mismo Al otro lado Ok, ya le puse los tornillos Allí Y el clic que lleva allí Pero ahora lo que hice yo Ya le puse del otro lado Y ahora lo que voy a hacer Es empezar a atornillar Esta barra Con el convertible Así Eso es lo que voy a hacer ahorita Y lo voy a hacer Voy a colocar la cámara Acá abajo Para que ustedes Se hagan una idea De cómo lo voy a estar Atornillando Por acá abajo Y ya le puse el tornillo 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 Aquí tengo las ruedas Y ya está puesto el strap Ese strap allí, todavía aquí no está terminado Me falta que ponerle el plástico que lleva acá O sea el empaque que lleva acá Pero ya puse la primera parte de un lado Me falta la segunda parte que es meter todo este lado Acá adentro y atornillarlo Eso es lo que voy a hacer ahorita Nomás quiero acomodar un poco la herramienta que tengo tirada aquí Y eso es lo que sigue No, 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 no Ya casi lo tengo, nada más me falta que poner un tornillo grande que lleva acá y le tengo que ser el saque más grande y en este es el swap y el swap va con este tornillo, lo que voy a hacer es ponerlo, este base se mete aquí, se mete ahí y ahí luego luego ahí uno tiene que tocar el hoyo ahí está, todo lo que voy a hacer es atornillarlo y ahí está puesto, solo que tengo que ver que todo esté bien como que le falta un poquito más ahí está ok, ya están todos los tornillos que van todo alrededor, ya están toda la primera parte, falta otra parte que es donde va el empaque pero ahorita lo que voy a hacer es a, perdón, seguirla poniendo aquí enfrente, ponerla ya aquí enfrente para ver cómo me va a ir quedando y lo que sigue es acá necesito ponerle este strap que va acá este strap y este strap va con este otro strap, agarran los dos, el del headliner y este agarran los dos juntos este agarra con este y así me la voy llevando pero necesito pegarle un solo jalón de enfrente primero cómo le pego ese jalón, bueno ahorita van a ver cómo se lo pego así me la voy a dar aquí ya está aquí ahí tú bueno ahora ya le puse el alambre y empieza acá dentro en medio de la tapa el material negro y el llevado material negros dentro en medio de los dos y este cable lo voy a meter acá voy a poner el motorista aquí el metal lleva un hoyito, es ahí donde entra este cable acá lleva dos clic pero todavía no se lo puedo poner lo voy a cerrar para ver cómo va a quedar noten algo aquí cómo queda porque aquí todavía no está terminado pero le falta el jalón de los rivets o tornillos que le voy a poner acá noten aquí, aquí como no tiene el strap puesto abajo en un pin se levanta pero ahorita le voy a poner el strap y vamos a ver cómo se ve y si tengo que quitarlo y ajustarlo ahorita lo voy a hacer aquí estoy en lo que es la parte de adentro del carro atrás lo que es atrás y estoy por el lado de adentro y voy a poner en este pin que está aquí voy a meter el strap se mueve voy a meter este lado ahí tengo un lado del pin y voy a meter el otro lado pero se me sale ok ok ahí está y ahí ya puse el otro lado ya está el strap, este lo voy a tener que quitar es nomás para ver cómo está quedando ahí tengo ese lado y ahorita mismo voy a hacer este lado aquí ya que estoy aquí tengo los dos strap puestos ahí está uno puesto ya aunque lo voy a quitar está fácil de quitarlo y ya está hasta el otro puesto ya ahí está lo que voy a hacer ahorita es cerrar la tapa y ver en dónde le tengo que ajustar porque aunque lo puse en los mismos hoyos donde venía este puede de que me toca que ajustarle lo que es los lados del carro y eso es lo que ando viendo ahorita puede que me toque aquí jalarle pero necesito saber noten aquí aquí ya se compuso ahorita lo voy a cerrar y ahorita mismo les voy a mostrar cómo se ve aquí y ya está ya está cerrado pero quiero ver acá acá con el jalón ahí va a quedar pero me urgí a ver esta parte noten esta parte quedó muy bien esta parte quedó muy bien solo que aquí tengo que jalarle bastante y ahorita le voy a hacer ese ajuste ahorita van a ver cómo se hace ese ajuste no me voy a acomodar la cámara lo que me interesa a veces esto todo está muy bien aquí falta un empaque todavía no se lo he puesto no hace falta esto y ponerle lo que es lavar estas straps que van acá eso es lo que me falta lo que voy a hacer ahorita es a ajustar el ajuste acá y ver cómo va a quedar para hacer este ajuste yo necesito ponerle el metal que va a llevar acá y tenemos que acomodarlo aquí antes de empezarlo a atornillar ahí ya lo acomodé no sé si alcancen a ver ahí te ha puesto ese plástico solo que me falta ahorita es ponerle un metal ponerle el metal junto con el empaque de una vez y se lo voy a poner con unos tornillos pequeñitos al llevar river pero le voy a poner unos tornillos pequeñitos y va a hacer la misma función y es esto este va a quedar aquí así y voy a ponerlo ahorita y primero bien ahí me va a quedar bien ok voy a poner y aquí traigo el esquiván y primero bien ahí me va a quedar y aquí necesito centrar esto aquí pongo hoy necesito poner de perdida un hoyo alineado tenemos que alinear tres hoyos el del empaque cuatro hoyos tengo que alinear el empaque la moldura que lleva el material del convertible y el hoyo del metal del cartón varios hoyos los que tengo que alinear y no hay mucho espacio pero lo que yo voy a hacer es ponerle un tornillo acá voy a agarrar un tornillo pero está muy chico el tornillo le voy a quitar el empaque y lo voy a hacer y lo voy a hacer diferente lo voy a poner lo voy a poner con los ríos no te digo utilizar los ríos pero no me va a quedar yo hay que utilizar los ríos a ver que estilo que voy a tener ok a ver si así tiene que entrar eso y tiene que entrar en los mismos hoyos de la grilla y casi no se ve porque el sol me está dando la mera cara no alcanzo a ver bien en donde está eso es lo más de ahí ahí está ahora lo que voy a hacer es atornear en la negra que me ¿Qué pasa? ¡Gracias! Me falta uno más Y ahí está puesto Ya le puse los cinco tornillos Que llevaba Ahora necesito ver si le salió la arruga Y notaron La arruga que tenía aquí Ya no la tiene Quedó muy bien Eso indica que quedó muy bien Ahora lo que voy a hacer es hacer el lado del motorista Y lo mismo, se recuerda entrar al rivet Pero le estoy poniendo unos tornillos El tornillo reemplaza el rivet Y hasta lo único que el tornillo Tiene que ser con medida Porque si se le pone un tornillo muy grande Cuando se cierra la tapa Puede romper El material Y no queremos que lo rompa Es por eso que el tornillo Tiene que ser de media pulgada El rivet es de tres cuartos Pero cuando se jala Se aplasta Queda como de media pulgada Estamos usando tornillos de media pulgada Para arreglar Ya puse lo que es este lado Ya lo puse ahí Quedó bien El convertible Lo que es la parte de afuera Ya está muy bien todo Pero todavía no está acabado Me falta que ponerle el empaque Me falta que ponerle Un velcro que lleva ahí Y me falta que ponerle aquí Estos plásticos que van acá No sé si lo alcanzan Me falta que pegar esto Pegar el otro lado Lleva tres O voy a pegar esos tres ahorita Antes de que se oscurezca Más de lo que se va a oscurecer Esto voy a hacer esos ahorita ¡Suscríbete! Ya fui y traje una luz Porque honestamente ya no se miraba Ya está oscuro Pensé que lo iba Que el sol iba a estar así Pero el sol se ha metido Y cuando el sol se mete Este se pone oscuro Eso lo que voy a hacer Es poner el plástico que les había mencionado Este plástico va así Voy a empezar a poner el tornillo Y aquí tienen que tener mucha paciencia Porque tantito se les mueve El tornillo puede pasarse de al otro lado A la tapa Así que paciencia Si no tienen práctica no lo hagan Háganlo a mano ¡Vamos! 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 Ok, ya tengo uno Y así me voy a ir hasta ponerlos todos ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No es varilla, es un plástico. No sé por qué lo llamo varilla. Será porque la mayoría son varillas. A lo mejor por esto es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les mencioné que va acá es este. Y este va atornillado por abajo. Voy a acomodar las cámaras por acá. 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 Y aquí tengo todos los tornillos que quité. Están acá. Yo lo que hago es tiro esto. Y... Pero no se ha atornillado. No se me puse. Lo que puse. Así va. Ahí está puesto el impacto. Pero no se ha atornillado. Lo que hay aquí. Lo que hay aquí. Gracias. 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 Les voy a enseñar lo que hice. Este. Voy a poner la cámara acá. Ponerla acá. Lo que hice fue tener este empaque. Esto que ustedes ven acá, lo puse, de la forma como va esa laminita que es casi color cromada, con un tornillo ahí. todas las demás son como seis tornillos los que va a llevar tengo que ponerlos del mismo modo así como puse ese así van a ir todos estos que ustedes ven acá uno dos tres cuatro cinco me faltan más los dos de los lados seis y los voy a poner ahorita aquí va este y esto no está tan fácil la puesta estos pedazos de metal porque tengo que alinear tres hoyos este que va aquí el del plástico el de la tapa y el del carro son tres hoyos los que tengo que alinear para poner esto y luego el vidrio está en el camino o sea tenemos que tener en cuenta esas se me cae la cámara está en el camino creo que ahí se ve y ahí sí ya me va a dar más opción de poder ver en el camino en el camino ok ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Oh, ahí está un tornillo, por eso es que no dentro. Porque ahí por error puse un tornillo. Oh, que ya repite. Aquí por error puse un tornillo. Por eso es que no entraba el plástico. Este no entraba arriba del otro tornillo. Era lógico eso. Y ahí está el huyo. Ahí está el huyo. Aquí está el huyo. y ya para terminar casi ya se vea difícil ya se pega como así en el carro ya tiene el empate ya tiene todo y ya tiene todo y lo que voy a hacer es atornillar ponerle el pin que detiene la tapa abajo en posición esto lo que voy a hacer ahorita y ya está y ya está esto lleva tornillos acá alrededor lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tornillos y los voy a pasar a poner ahorita y ya está en la calle Para poner los tornillos necesito algo más o menos así Para que se haga más fácil Aunque puedo ponerlos a mano con un desarmador chiquito Pero esto me facilita mucho el trabajo Gracias por ver el video Gracias a todos 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 Gracias a todos